Bajo el lema, podemos cambiar el mundo, familia por familia, Jesús Manzanares, presidente del Congreso Internacional de la Familia, habló sobre los logros alcanzados como parte del cierre de actividades. Lo que les puedo decir es que venimos con el corazón lleno. Ayer lo comentábamos entre toda la gente que nos hizo ahí el favor de acompañarnos en el evento y descubrimos eso, que todos salimos con el corazón lleno, como con esa satisfacción de que estuvimos donde debíamos que estar y aprendimos lo que debíamos de aprender. Parte de las conclusiones que sacamos es que ahora nos toca a nosotros. Ese corazón lleno de alegría, ese corazón lleno de felicidad se tiene que convertir en una motivación y es un motor para generar un compromiso personal y familiar. En un balance en números, 8 mil 153 personas asistieron, 66 mil personas conectadas en streaming, más de 60 speakers, expertos nacionales e internacionales. Rocío Llano, vocera internacional del Congreso, nos comenta sobre el éxito de esta gran jornada. Al Congreso asistieron muchos líderes, líderes empresariales que están aquí atrás, nuestros patrocinadores, líderes convocantes. Habían instituciones, las salas de escucha atendiendo a las familias. Tú podías ir gratis a que te escuchara un especialista y veías ahí mamás, niños, etc. Y estas mismas instituciones, todos estos especialistas, los speakers, los vamos a subir a la página, como decía Jesús, le vamos a llamar Echos del Congreso, también vamos a hacer un resumen de los libros de los speakers, o sea, todo está, o sea, nutrirnos y seguir alimentando todo este contenido. Finalmente, se informó desde el sitio web del Congreso www.wcfmexico.org, se ofrecerá contenido de valor, las conferencias del Congreso, así como herramientas, referencias y recomendaciones de muchos expertos, con el objetivo de seguir sumando aprendizaje a las familias de Jalisco. Con imágenes de Martín Hernández, informó Paranoti 13, Roberto Guzmán.